La asambleísta Lucía Pozo, quien recordaba que ya hubo un proyecto de reforma idéntico en los términos que hoy se ha planteado por Iniciativa Ciudadana. Interviene ahora la asambleísta nacional Pierina Correa. Día a día, sea en calidad de dependencia o de manera personal, y cómo oponernos a que, como acaba de decir Lucía, aquellos que entregaron tiempo, esfuerzo, trabajo, sudor, lágrimas, dolor, a lo largo de toda su vida puedan estar sufriendo mil y un vicisitudes por no poder acceder a un derecho legítimo que es su pensión jubilar. Lo escuchamos todos los días. Sin embargo, y aplaudo, la Iniciativa Ciudadana, lo dice la ley, es una de las formas de aportar a la elaboración de leyes. Y qué mejor que hacerlo en conjunto con la ciudadanía. Recordemos que aquí en la Asamblea Nacional, más allá de la circunscripción que representemos, somos la voz de todo el pueblo ecuatoriano. Por eso la asamblea se llama la Casa de la Democracia. Así es que aplaudo la iniciativa. Les cuento que también dentro de la Comisión de Niñez y Adolescencia, desde la sociedad civil, se busca esta forma de recopilar firmas para presentar una propuesta de ley. Ojalá lo puedan concretar así, porque toca un tema muy sensible como es la primera infancia. Y aplaudo que finalmente, y ojalá pues, esta vez sí se viabilice, el tema de la conformación de un directorio donde tiene necesariamente que estar la voz de quienes sostienen la seguridad social. No es posible que terceros ajenos lo hagan a nombre de sus legítimos dueños. Pero sí me preocupa la propuesta de convertir al BIES en una banca de primer piso. Por muchas razones, algunas ya las han mencionado aquí, pero si queremos una banca desde lo estatal o desde la parte de gobierno central, tenemos al Banco del Pacífico, que gobiernos anteriores han intentado dañar, lesionar con la finalidad de venderlo a precio de gallina enferma. Cuando fue un banco, desde la administración pública, es decir, administrado por manos públicas que incluso generó amplias utilidades y prestó servicios como créditos educativos, como préstamos hipotecarios al 4%, entre otros servicios a los que pudieron acceder muchos ciudadanos que veían vetada esa opción en los otros bancos del área privada. Y también algo que debo resaltar, la Constitución dice que el BIES es banca de inversión. Por lo tanto, no es suficiente, así aprobemos aquí la propuesta tal como está de manera unánime, no es suficiente, porque nosotros con una ley no podemos cambiar la Constitución de la República. Por lo tanto, habría que ir a otros procesos. Rápidamente, en el artículo 2 de esta propuesta de ley, se inserta un segundo inciso que dice lo siguiente, la prestación de servicios financieros a los que se refiere el inciso anterior comprenden, entre otros, depósitos, giros, transferencias, pago por medio de ventanillas y cajeros automáticos, así como el pago de tarifas de los servicios públicos y otros servicios bancarios que deben ser autorizados por la superintendencia de bancos, para lo cual se deberá contar previamente con estudios de viabilidad técnicos, financieros, legales, operativos y de riesgos conforme lo determina la ley de la materia. Haciendo un poco de memoria, y lastimosamente no he encontrado quien me refresque los datos exactos, cuando Rafael Correa asumió la presidencia en sus primeros dos años, encontró, entre otras novedades en el manejo del gobierno, que el Seguro Social y quienes eran parte del directorio, tenían en depósitos en Estados Unidos más de 800 millones de dólares, que era dinero de los aportantes, de los afiliados, pero nadie daba razón de en qué estaban invertidos, cuánto generaba esa inversión, o a dónde iban a parar esos recursos. Y ahí es cuando nace la propuesta de repatriar esos fondos que no le pertenecían al Consejo Directivo, sino a todos los afiliados, para, a partir de la Constitución 2008, se conformara el BIES y fuera esa banca de inversión que permitiera tener nuevamente fondos para retomar créditos hipotecarios, para comenzar por los mismos afiliados. Recordemos que, no sé las edades promedio aquí, pero mis antepasados, mis padres, y esa generación tuvo acceso, en Sucres obviamente, a créditos hipotecarios pagados a 25 años, gracias a los cuales pudieron tener casa propia. No fue el caso de mis padres. Recién nosotros ya, en calidad de profesionales, y a nuestro esfuerzo y trabajo, hemos podido acceder a tener casa propia. Mis padres no pudieron tener eso. Pero mucha gente tuvo acceso, y de repente desaparecieron los préstamos hipotecarios. El BIES retomó, y muchos pudieron volver a acceder a esa opción de salvar un derecho legítimo que consiste en tener un techo propio. Pero continuemos con el análisis. Después de leer el artículo 2, es decir, la idea es transformar al BIES en lo que se conoce como banca de primer piso, y no sólo como banca de inversión. Sin embargo, en la construcción de toda norma jurídica, siempre tenemos que referirnos a la Carta Magna, a la Constitución de la República. En este instrumento de control de poder, es de garantía de derechos, y guía para contar con una sociedad que pueda vivir en armonía, a pesar de las múltiples diferencias, que es parte de la riqueza que tenemos como país, donde se especifican entonces los límites del derecho público. Es decir, hasta dónde podemos llegar. De esta manera, en la disposición transitoria vigésimo tercera de la Constitución, se establece claramente que la entidad financiera perteneciente al IES se creará bajo criterios de banca de inversión. En consecuencia, con esto, en el mismo artículo 2 de la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se establece que su objeto social consiste en la prestación de servicios financieros bajo criterios de banca de inversión para la administración de fondos previsionales públicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los fondos complementarios previsionales cerrados, y la prestación de servicios financieros para atender los requerimientos de sus afiliados activos y jubilados. Adicionalmente, se determina que los recursos de los administradores del IES, así como aquellos saldos disponibles en cuentas, podrán ser invertidos a través del IES siempre y cuando, siempre y cuando, se cuente con recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones. Y aquí viene también la observación del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro 2, Ley de Mercado de Valores, en el artículo innumerado primero, luego del artículo 59, que establece que la banca de inversión consiste en aquella actividad especializada orientada a la búsqueda de opciones de inversión y financiamiento a través del mercado de valores, efectuados por entes dedicados especialmente a esta actividad. Solamente podrán realizar actividades de banca de inversión, las casas de valores y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hay una serie de análisis más, algunos ya los han mencionado, por el tiempo quiero llegar a señalar los riesgos. Pero, se ha mencionado, por ejemplo, la necesidad de contar con un análisis técnico y financiero. El BIES puede estar en condiciones de convertirse en banca de primer piso, es decir, se requiere conocer exactamente cuáles serían las necesidades de liquidez para poder acceder a esta nueva línea de negocios, así como su sostenibilidad financiera y actuarial, ya que al momento, como banca de inversión, no posee una para poder ser banca de primer piso. Adicionalmente, se ha mencionado que existe un riesgo inminente al tratarse de establecer nuevas líneas de negocios para el BIES en las que no se tiene experiencia. Tampoco existe la capacidad operativa, tecnológica y de administración integral de riesgos. De esta forma, es conocido que en la actualidad el BIES no tiene la estructura ni técnica ni formativa. De la misma manera, el banco no cuenta con un score bancario, ¿qué quiere decir esto? Un centro de cómputo de un banco, es decir, no cuenta con un centro de cómputo. Tiene un minuto, Asambleís. Gracias. Apenas con hojas Excel. Otra cuestión que se debe analizar es el costo que tendría la implementación de estas nuevas líneas de negocios. Rapidito, riesgo de crédito. Al otorgar préstamos comerciales y personales, el BIES estaría en riesgo a que los prestatarios no puedan rembolsar sus préstamos y eso generaría pérdidas financieras para el banco. Riesgo de liquidez. Al ofrecer servicios de depósitos, el BIES podría enfrentar el riesgo de no poder satisfacer las demandas de retiro de sus clientes si no cuenta con suficientes reservas líquidas. Riesgo de mercado. El IES estaría expuesto al riesgo de cambios en las condiciones económicas y financieras que podrían afectar la rentabilidad de sus operaciones bancarias. Riesgo operativo. La ampliación de sus servicios implicaría la necesidad de desarrollar y mantener sistemas y procesos adecuados para gestionar las operaciones bancarias, lo que conlleva riesgos operativos como fraudes, errores operativos y problemas de tecnología. Finalmente, ¿qué necesitamos para tener un IES robusto? Para tener financiamiento desde el BIES, para colocar préstamos hipotecarios para atender las necesidades de nuestros jubilados. Generación de empleo que han venido ofreciendo los diferentes gobiernos desde Lenín Moreno, Lazo y actualmente, y no han cumplido. Ahí están los informes del INEC. Por un lado, 50.000 plazas de trabajo que no se reflejan en los aportes a la seguridad social. Vamos a impulsar la generación de empleo y seguramente lograremos robustecer al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al BIES, y a recuperar todas las prestaciones y servicios que esta institución, durante 10 años de la Revolución Ciudadana, fue ejemplo en ofrecer a toda la ciudadanía. Gracias, señores de la Asamblea.